Introduciendo el Bubinómetro. Más grandes las bubis, más fuerte la lectura. Diversión para toda la familia. Güey, este mundo virtual se empieza a sentir más y más como Tron, solo que con menos motos y más juegos de cartas. Dios, mis pulmones me arden. Siento que he estado corriendo por días. Yugi, fueron ocho segundos. Déjame, güey. Estoy en muy buena forma. Juego con cartas todo el tiempo y debes saber que puedo levantar dos decks a la vez. Impresionante, ¿verdad? Sigue corriendo, Yugi. La trama debe estar por algún lado. Sí, hablando de eso, ¿no estábamos en un torneo cuando las chingaderas de Noa comenzaron? ¿Qué crees que haya pasado con eso? Tal vez los escritores se fueron a huelga. ¿Tenemos escritores? Gracias a Dios que ya no estoy con esas molestas y ruidosas criaturas. Se empezaba a sentir como si fuera un club de anime. ¿Qué? ¿Pero qué se supone que haga ahora? Si tan solo hubiera una conveniente secuencia de sueño que me mostrará el camino. Oye, Thea. Tierra a Thea. Oye, ¿estás ahí? Es tu conveniente secuencia de sueño. Hola, Yugi. Mis ojos están bien pinches grandes hoy. También los míos. Oye, mira esta carta. Es la carta de la maga oscura. ¿Recuerdas lo mucho que te gusta la maga oscura? No, de hecho, creo que probablemente es la primera vez que veo esta carta. No, 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 no. Tú amas esta carta. De hecho, te gusta tanto que una vez fuimos a un show de Broadway que trataba sobre la maga oscura. Los críticos lo llamaron el musical más patético desde Pokémon en vivo. ¡Wow! Al menos es mejor que el Cictus, ole! Y ahora, ¿qué tal un voluntario de la audiencia? ¡Oh, perga! Sabía que tenía que usar pandíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Y están viendo todos mis encantos! ¡Este es el día más feliz de mi pingüino! Oye, ¿me puedes presentar a ese pingüino que tiene la voz de Itachi? ¡Me encanta! ¡Los pingüinos son tan lindos! ¡Quiero uno! ¡Ah, qué chiquito adorable! ¡Ah, alguien quíteme a este pinche dinosaurio de encima! ¡Qué majestuosa bestia! ¡Debo destruirla! ¡Aquí voy, Serenity! ¡Ah, mi escroto! ¡Este es por matar a la mamá de pie pequeño, culero! Oye, nena, ¿te importa si te quito la blusa por un segundo? ¡Sí! ¡Serenity, mira! ¡Al fin me convierto en un hombre! No fue un meteorito el que destruyó a los dinosaurios. Fue Tristan Timothy Taylor. Me alegra haberte ayudado, Duke. ¡Ja, ja! ¡El placer fue todo tuyo! ¡Pero yo maté al dinosaurio! Y así, el pingüino lucha a través de las fuertes condiciones del clima. ¿Por qué el pingüino hace esto? Nadie sabe. Pero lo filmaremos y haremos que Morgan Freeman narre toda la madre. Y lo llamaremos un documental. Es la belleza de la naturaleza. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a atrapar a Kevin Spacey con la ayuda de Brad Pitt. ¿Dónde carajos estamos? Bienvenidate a Gardner, a Pingüinopolis, hogar del gran imperio pingüino. ¿No es hermoso? Nada más que pingüinos por donde sea que puedas ver. Ya soy Crump y los pingüinos lo mío son. Segundo miembro del equipo 4Kids y jefe de programación. ¿Recuerdas Viva Piñata? Este fui yo. ¡Estás loco! Tú no entiendes la belleza de los pingüinos. Son tan aerodinámicamente perfectos. Puedes verlo, la forma, el olor. El sabor de pingüinos. ¡Pingüinos! ¡Pingüinos! Ya terminas. ¡Pingüinos! ¡Deja de decir pingüinos! No puedo evitarlo. Amo los pingüinos. ¡Ew! Platónicamente. ¡Oh! Y físicamente. ¡Ew! Y yo amo mucho más la idea de tener mi propio cuerpo. Así que, Thea Garner, edad 16, talla 6 de tenis, sostén Copa F, te reto a un juego de cartas para niños. Espera, ¿cómo conseguiste esa información sobre mí? Los pingüinos me dijeron. ¿Cómo demonios saben ellos mi talla de sostén? ¡Los pingüinos lo saben todo! Escucha, pinche viejo feo pingüino cosa, no voy a pelear contigo por nada. La amistad apesta. ¡Oh! Esto está aún de una manera similar a Donkey Kong. Estas puertas deben ser nuestra salida. Voy a intentar una de ellas. ¡Aquí va! ¡Au! ¡Au! Y eso, Yugi, es lo que pasa cuando intentas hacer cosas solo. ¡Esa puerta me dio un madrazo! Sí, esa puerta puede ser nuestro más grande oponente. Y ni siquiera estoy bromeando. ¡Mira! Todas las puertas tienen estrellas. Una, dos, tres y cuatro. Adorable, un acertijo rechazado del profesor Layton. Es bien fan, pinche tástico. Ok, solo hay una forma de solucionar este problema. Retando a la puerta a un duelo. Claro que sí. Poco después de que nos adoptaran, Gozaburo nos llevó a vivir con él a su mansión. Hobson me dice que no has estado continuando con tus estudios. Oh, ¿hablas del mutante cabezón al que tienes como un mayordomo? ¡Hobson, aplasta! ¡Hobson, no aplasta! ¡No! ¡Aplastar malo! ¡Aplastar muy malo! ¡Hobson lo siente! Mucho mejor. Ahora ve a limpiar los cubiertos. ¡Hobson realmente no lo siente! ¿Por qué me estás haciendo hacer todo este trabajo? Yo ya soy un niño prodigio. ¿Qué más quieres tú? Quiero que te conviertas en alguien tan frío de corazón como yo. Quiero proyectar lo más mínimo de mi odio hacia ti. Pero más que nada, quiero que te conviertas en el cuerpo de mi hijo muerto. ¿Qué? Nada. No, en serio, ¿qué? Nada. No, en serio, sonó como si tú dijeras... ¡Hobson! ¿Cómo van los cubiertos? ¡Hobson, puliendo! La forma en la que tratan a Zeto apesta, pero yo sé cómo hacerlo sonreír. ¡Un día Hobson aplastará a todos! ¡Entonces Hobson los pondrá a limpiar cubiertos! Oye, Hobson, ¿puedes darle este libro a Zeto? ¡Hobson supone! Gracias, Hobson, eres el mejor. Eres bueno con Hobson. ¡Hobson no te aplasta! ¡Güey, qué día! Yo no quiero ver otro libro de texto. ¡Hobson trae el libro para Zeto! ¡Chinga tu madre, Hobson! ¡Hobson no sabe cómo hacerlo! ¡Espera! Este libro tiene cartas adentro. Seguramente Mokuba me las envió. ¡Y mira! ¡Es un dragón blanco de ojos azules! Mokuba me hizo una carta del dragón blanco. Algún día, yo sé que tendré el verdadero en mi deck. Y cuando yo sea rico, crearé una academia de duelos donde todos los niños puedan aprender a jugar juegos de cartas. Nah, olvida eso, suena estúpido. Ah, quiero esa carta de dragón blanco. Mokuba, quítaselo. Pero Zeto, ¿eres tú? Solo hazlo, Mokuba. ¡Elijo a la maga oscura! ¡Como mi maestro de deck! ¡Oh, eso es lo que llamo una Mok! ¿Una Mok? Una maga oscura que me quiere coger. ¡Asco! ¡Dios, qué diantres te pasa, maldito viejo pervertido! Permíteme decirte un detalle innecesariamente explícito. Cuando yo era niño, la única mascota que quería era un pingüino. Amaba a los pingüinos. Respetaba a los pingüinos. Adoraba a los pingüinos. Los pingüinos eran todo para mí. Y ahora que soy un adulto, adivina lo que quiero ser. ¿Un pingüino? Una mujer. ¡Ah! Así es. Cuando tome tu cuerpo, yo seré libre de vivir mi fantasía de ser una chica adolescente de prepa. ¡En Japón! La única persona que va a tomar mi cuerpo es Yugi y ¡oh, Yami! Yami, mira, es Thea. Y está jugando un juego de cartas contra un pingüino. ¡No es justo! ¡Ella nunca ha jugado duelo de monstruos! Ah, ¿qué tal esa vez que jugó contra My Valentine? Y ganó. ¡Ella nunca ha jugado duelo de monstruos! ¿O esa vez que jugó contra Joey en el episodio 2? Y ganó. ¡Ella nunca ha jugado duelo de monstruos! Es inútil, Thea. Cuando dispara mi pingüino torpedo, tus puntos de vida se volverán cero. Y tu sabloso cuerpo de niña adolescente será mío. Yo pinches amo a los pingüinos. Ok, Thea. Aquí es donde todos tus años de experiencia al fin dan resultados. ¡Nunca has jugado duelo de monstruos! ¡Yo convoco a Caridad Gracil en modo de ataque! ¡Caridad Gracil es un hechizo! ¡Oh! Um... ¿Fuerza espejo? No. ¡Oh, ok! Um, tan solo... Espérame, dame un minuto aquí. Yo creo que... ¡Pingüinos! Tea, Tea, ¿puedes oírme? ¿Estás bien? Oh, Yugi, mi héroe. Yo te extrañé muchísimo. Oh, Tea, ¿te encuentras bien? Contigo aquí ahora le estoy, Yugi. Bueno, está bien como sea. Tal vez debemos irnos de aquí. Por cierto, Yugi, ¿te gustan los pingüinos? ¿Pingüinos? ¡Pingüinos! Open the door, get on the door, everybody want the dinosaur. Open the door, get on the door, everybody want the dinosaur. You are lying, I never hit you. You are tearing me apart, Lisa. Open the door, get on 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 the door, get on